¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chaguen Live vamos a terminar otro episodio de nuestro querido juego Fallout 4 y ya bueno aunque seamos encontrados el sitio y no hemos estado perdiendo el tiempo como ven antes y eso chicos ahora vamos a ver qué pasó con el equipo de reconocimiento y yo no sé si es dentro o no vamos a ver ya estamos dentro y voy a grabar igual siempre grabar básico no hay nada bueno ahí está lo que les digo es básico grabar voy a soltarme ok de nuevo es básico grabar porque puede ser que te quedes pegado o sea en alguno de estos terminales sucede ese tipo de cosas pero bueno si grabas lo más probable es que no te pase a lo mejor ya saldrá un parche o algo por el estilo que evite eso esos runaways son muy buenos entonces bueno hemos vuelto o no lo que pasa es que bueno me salía afectado por ese tema de ahí de la cosa espero que no se escuchen las ambulancias la verdad tengo la ventana abierta estoy muerto de calor y ojalá que no se escuche lo más probable es que sí pero bueno ok esto no sé en este momento no me preocupa tanto la verdad esta puerta sigue bloqueada no pudimos entrar no tuvimos el acceso no nos dejaron o sea el terminar está bloqueado no pudimos entrar pero bueno voy a seguir investigando por si acaso todo eso sirve y acá hay más sirve todo lo que es medicina para mí es lo más importante en el juego junto con las balas sin balas y sin medicinas no hay nada y lo otro importante también es comprar cosas para mejorar las armas me siento observado por detrás no te puedes sentir observado por delante o si también te podrías sentir observado por delante o si también si son pesados en serio que son pesados son bien pesados no voy a estirarme eso y lo usaré entonces ok lo mató se encargó bien rápido de ellos la verdad no me ayuda bastante este tipo entonces está cerrado y vamos a subir nuevamente a ver qué podríamos encontrar mira que hijo de su mamá le enterré el cuchillo voy a grabar estimulante un teléfono y un par de cosas que a lo mejor no sirven de nada voy a ver es que a veces hay llaves y a veces hay cosas que que podrían servir yo sé que es basura pero se me ha pasado muchas veces que he encontrado cosas yo no sé si realmente es acá adentro ojo estoy investigando estoy solamente viendo la posibilidad de que a lo mejor es por acá a lo mejor no no me sale ningún porcentaje de acercamiento hacia la señal de socorro entonces supongo que por acá no es pero igual vale la pena revisar y y ver qué es lo que hay creo que nada creo que ninguna de estas cositas son todo es bueno a eso me refiero esto siempre es bueno revisar puedes encontrar cualquier cosa útil a ver no está pegando ok voy a grabar nuevamente porque tenemos un terminario y esos terminales son jodidamente jodidos entonces esa es una alerta de seguridad y gracias a dios entonces no sirvió de nada la alerta de seguridad es una porquería siguen tirando el mismo tipo de alerta de seguridad así que voy a irme de acá ya no hay nada más que ver acá vamos a salir entonces yo creo que la alerta de seguridad donde 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 ah ya lo vi me cago en la leche en serio entonces ya hemos vuelto y me cago en la leche porque el tipo ese se metió se metió con la persona equivocada voy a cambiar de escopeta voy a meterle a lo que les guste esa pistola los va a matar es como la única pistola que o sea la escopeta mejor dicho que los hace pebres o sea que sinceramente los tritura si quieres matar a un tipo usa esta escopeta o sea uno de estos no realmente los los tritura estúpidos humanos yo igual te hago pedre hijo de la verga miren estos buenos se creen muy fuertes ahora y ahora ya no son rivales veamos para qué lado me marca esto del sello ese es metatech nos voy a guardar señal 44% ¿sería mejor si nos alejaramos de la radiación? señal 17% señal perdida me dice o sea no sé o sea realmente no sé porque aquí se amplía la señal 37 se está ampliando la señal si se dan cuenta la diosa del 371 estamos acá esta es eso es lo que lo que tenemos aquí fue la el desastre imaginen todo lo que maté en los capítulos anteriores para llegar aquí y al final no era tan necesario la verdad pero bueno son no sé cosas que Josh campo de batalla puede ser emboscada en la carretera nos superan 5 a 1 fueron informa entonces ahí hay más medicina no voy a poder y es muy difícil investiga el búnker ahora me está mandando un búnker esto es suicida hay un búnker ahí arriba miren voy a quitar marcas voy a ir al búnker saben que ya a la mierda vamos al búnker realmente esa misión se ha ampliado mucho en el tema de que no pensé que fuera tanto la verdad pensé que no pensé o sea ya pasó sobre mis expectativas en el tema de la misión son hemos partido con varias cositas como investigando poco a poco y con el tiempo hemos ido investigando más 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 y la misión aún acá entonces la verdad es bien no sé y no sé si es principal o no la misión la verdad no lo sé y aquí mataron a un tipo ¿por qué pongo nueva partida? después lo voy a ver eso tengo guardadas muchas partidas y vamos a revisar la verdad a ver si vamos conociendo más ciudades también y aquí voy a entrar por esta ciudad a ver si la reconozco o si tiene lugar en el mapa a lo mejor no tiene lugar en el mapa porque hay como que ciudades que te las marcan y después ya puedes hacer un viaje rápido entonces pero parece que no parece que en este caso no es así y ahí me marca me voy a tomar un rata güey chicos tengo unos cuantos y voy a sentir la verdad y ahora sí voy a guardar de nuevo un escorpión un escorpión un escorpión los escorpiones nunca sabes dónde van a salir y son bien peligrosos de hecho a mí me parecen peligrosos o sea son uno de los animales uno de los animales más complicados la verdad a mi punto de vista no le hago nada de daño muy poco la verdad y pero ya vaya a morir no sé son complicados pegan mucho y como se mueven constantemente son difíciles de disparar vamos a ver qué más podemos encontrar igual ya estamos con el tiempo chicos así que nada ya saben suscríbanse ganan acá arriba dejen like el video comenten abajo y saben que abajo me va a dar un link que dice únete al equipo le hacen clic y los va a llevar directamente a TGN desde ahí chicos pueden contactarse con ellos si es que la respuesta fuera positiva ya saben no firmen inmediatamente el contrato asegúrense de que realmente están filmando algo que les convenga o que realmente estén buscando ¿no? eso es lo más importante para mí que al final ustedes se sientan cómodos con lo que estén firmando ya que es importante o sea yo creo yo creo que para cualquier persona su canal que valora su canal o que le gusta mucho youtube y lo hace porque realmente lo ama valora mucho su canal entonces es importante que lean bien el contrato y asegúrense de que sea lo que ustedes quieren y lo que ustedes desean como objetivo ¿no? así que eso chicos ya los veo en un próximo episodio y falow poder voy chau 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 Gracias.